es que esto sea lo mismo aquí también tú te quedabas con el gimnasio yo lo goceaba, si, yo lo goceaba tú eras de los goceadores calladitos, calladitos, ahora hay una nueva modeli, una nueva modernidad porque él estaba guanteando ¿cómo lució? ¿cómo lució? muy bien, me gustó, diría que está bien ¿no te cansaste? dí que sí, dí que sí no, ahí, ahí, cuando le dio ahí pero después de ahí, después de ahí, ¿dónde está el otro? sí, por lo que no me gustó, porque te quedaste aquí también, que le pidas con el Nicolás Agua ahí relajándose porque también, se le metió en la cabeza se le metió en la cabeza a él, pues sí, sí, lo tenia a ver, ¿me metió en la cabeza a él? sí, sí se le agarró y lo volvió malo porque eso es lo que tienen estos tigres esos son tigres uno le piso un tobillo y le dió, pues yo no rea esos son tigres claro, luego dios, mucho tigreaje, mucho tigreaje ¿sabes que me gustó también ahí? cuando él metió el golpe limpio ahí abajo el tipo se quejó yo le dije guay, lo metió otra vez ese es limpio también a él me gustó ese a él me gustó ahí, porque también a él me gustó que le dió por ahí yo le dió limpio, estaba limpio ahí le dió otra vez estaba limpio el golpe y el que le metió por aquí cuando se fue por ahí no le gustó no le gustó, no le gustó el miel es por la otra vez esa vaina, que lo hiciste ahí bonito esa vaina no le digas esa vaina yo lo digo ahora mismo no le digas esa vaina no le digas la vaina no le digas la vaina no le digas la vaina se le pidió se le pidió esa vaina se le pidió yo tenía muchos dominicanos cuando hacía eso yo sé mucho que yo no le digas la vaina no cuenito, por fin no lo presentó este activo en verdad se le pidió, lo hizo una vaina en verdad en verdad yo estaba amalgado en verdad que no me ha llegado uno porque estaba muy dominicanos que venía de aquí a abajo a veces esa vaina claro si porque a veces no venien, mire a veces no se quedó nos agarró no es algo nos agarró al coqui nos agarró al coqui Santana nos lo agarró digo yo amalgado ay yo me retiré yo ando a retirado y esto lo he retirado con el superhéroe que no salto al día salto al día que coqui era justo vienen, vienen dos o tres por ahí más dos o tres más por ahí sí pero el problema ahora al siguiente al siguiente tiene que venir más ready claro claro un poquito más imagínate que era uno de los fogeos que hacían las llaves sí vienen a repetición no la venta viene a abrir viene a abrir viene a hacer una a abrir todo lo que aquí ayer es de Puerto de Joao me de donde cojeste ayer veate aquí lo que no es tuyo dale ya aquí es en lo que ande te metimos la mano le mete la mano a un dominicano que es a nosotros no está metiendo la mano no está atento no uno lo siente yo no entiendo por qué oye si porque este es el problema uno lo siente uno lo siente claro esencialmente es tuyo esencialmente es tuyo yo me frustro es que tú hablas mierda yo soy calle es que no hablas mierda nos estamos golpeando todito le metió una mano abajo él le metió una mano abajo también fue un poquito humano pero que no le hizo daño entonces ay ay no pero que esa coquería es lo que te he frustrado le da un golpe un poquito abajo éste también se detiene pero cuando éste se quejó del golpe sigue aturándolo y no le quería romper la cabeza y no le quería romper la cabeza y no está buscando la derecha pero éste no te tengo que usar mano no tú entusias está 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 tranquilo y cuando el productor tiene como maldad digo no se llama que es una bestia oye es una bestia quiero afina los manos un baile de cinta cinta eso es lo que estamos trabajando estábamos mucho dentro estaba pidiendo afínamelo ahí así me mando ahí porque siempre es tío y es bueno porque están aquí ustedes saben ustedes también le pueden tirar su su granito entiendes no hubo necesidad no hubo necesidad no hubo necesidad no hubo necesidad pero que siempre es bueno para que él lo oiga de no solamente de mí lo oiga de ti lo oiga de ti el hombre de experiencia entiendes es verdad yo lo que estaba pegando el gallinero si comenzaban con el gallinero por allá ellos lo comencé a vocear porque ellos no vocearon si porque están bajo presión pero si comenzaban y que ellos se ponen así a veces si bueno que ellos saben que yo no yo no yo saben que yo no vengo para acá yo no aguanto mierda ninguno de ellos yo no sabe no no se ponen con esa mierda pero no viste que era para yo se lo di tenían tres en una esquina hace falta el come y hace asistente el le dijo el le dijo el le dijo el Dr. ¿es el asistente también o no? el tiene impresión el le dijo el reloj por lo que pero la presión que quiere es porque le dice un tramo es que son buenos son buenos son buenos son buenos son buenos son buenos